En la vida hay placeres irresistibles, uno de ellos se llama Félix. Un cereal crocante relleno con una suave crema de marroquí y bañado con el más exquisito chocolate Felford. Félix, un verdadero sentimiento de chocolate. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Quedó fascinada, claro, con los vikingos, pero ahora vamos a cambiar el tema. ¿Qué es un holograma? ¿Quién nos visita? Cristian, adelante. La doctora Silvia Ledesma. Doctora Física por la Universidad de Buenos Aires, investigadora principal de CONICET. Trabaja en el laboratorio de procesado de imágenes en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además, investiga la fotónica y óptica para generar, procesar y almacenar información. Bienvenida Silvia, gracias por estar con nosotros. Bueno, la pregunta que la traslado, ¿qué es un holograma? Bueno, un holograma es un registro completo del objeto. Es decir, es un registro que contiene información total del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros vemos un objeto, lo que estamos viendo es un campo electromagnético, la luz que está incidiendo sobre el objeto y se está reflejando hacia nosotros. Como toda onda, ese campo electromagnético tiene distintas características, como son su amplitud, su frecuencia y su fase. La amplitud tiene que ver con si nosotros recibimos más o menos luz, si recibimos mayor o menor intensidad. La frecuencia tiene que ver con el color que percibimos y la fase tiene que ver con las direcciones en que entra esa luz a nuestros ojos y con la distancia que viaja antes de llegar a nuestros ojos. Entonces, bueno, si nosotros observamos un holograma en el sentido típico o tradicional del término, tal como fue concebido, lo que vamos a ver microscópicamente es una figura que poco tiene que ver con la imagen del objeto. Es decir, en esto difiere fundamentalmente de lo que es una fotografía. ¿Por qué difiere? Porque contiene codificada la información de la fase. La información de la fase es lo que nos da la sensación de tridimensionalidad. Es decir, del objeto sale un frente de onda muy complejo, que son los lugares en el espacio que tienen fase constante, y ese frente de onda es registrado en el holograma. Todos los medios de registro que nosotros conocemos hasta el momento son sensibles nada más que a la intensidad del campo luminoso. Entonces, cuando nosotros tomamos una fotografía convencional, lo que estamos viendo es un plano de la escena. Es decir, estamos viendo una escena bidimensional. Perdemos esa sensación de tridimensionalidad. La genialidad del invento de la holografía que lo inventó Denis Gabor en la década del 40, digamos, y 30 años después recibió el premio Nobel por este invento, consiste en darse cuenta que la inclusión de una onda adicional en este registro fotográfico produce una figura de interferencia que tiene información de la fase del objeto. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros sumamos dos ondas, cuando están en fase esas ondas se intensifican, mientras que si están fuera de fase se anula la información. Es decir, que el registro de esta interferencia tiene información de la fase relativa entre la onda de referencia y el objeto que uno está queriendo holografiar, en este caso. Recién lo nombrabas a Denis Gabor. Tenemos un informe sobre quién fue, para meternos más en tema y seguimos charlando con Silvani. ¿Quién fue Denis Gabor? Denis Gabor fue un físico húngaro conocido por ser el inventor de la holografía. Admirador de Julio Verne y Thomas Edison, Denis Gabor nació en el año 1900 en una familia acomodada del Imperio Austro-Húngaro. Con apenas 10 años presentó la solicitud del impreso de la primera de las 73 patentes que realizaría a lo largo de su vida. Aunque le fascinaba la física, decidió estudiar ingeniería. Al cumplir los 18 años, fue enviado al norte de Italia para servir en la artillería austro-húngara en los últimos meses de la Primera Guerra Mundial. Pero rápidamente se firmó el armisticio y pudo regresar e iniciar sus estudios en la Universidad de Tecnología y Economía de Budapest. Cuando en 1920 lo volvieron a llamar para realizar otro servicio militar, decidió abandonar Hungría para empezar de nuevo en Berlín. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, Denis Gabor tuvo que emigrar a Inglaterra y al finalizar la guerra publicó sus primeros artículos sobre teoría de la comunicación, mientras comenzó a realizar los primeros experimentos sobre la holografía, que presentó públicamente en el año 1947. Un año después, realizó el primer holograma con la luz emitida por una lámpara de mercurio. El objeto era una pequeña diapositiva circular que contenía los nombres de los físicos Yang y Fresnel. Aquel intento era muy rudimentario, pero sentó las bases de la holografía. Con la invención del láser, además, su idea original sí dio lugar a innumerables aplicaciones científicas, tecnológicas e incluso artísticas. En 1971, Denis Gabor recibió el Premio Nobel de Física por la invención y el desarrollo del método holográfico. ¿Cuáles serían las aplicaciones que tienen los holograms? Bueno, inicialmente las aplicaciones fueron interferometría holográfica, que es un método de metrología no destructivo, que permite medir, por ejemplo, crecimiento de microcristales o flujos de aire o fluidos o microplánton. Esa fue la primera aplicación que conocemos de la holografía, pero desde ahí hasta nuestros días está teniendo aplicaciones muy diversas y se van a desarrollar todavía más, o sea, tiene un futuro todavía por desarrollarse. Por ejemplo, después de esto se empezaron a hacer elementos ópticos holográficos, como sencillos, como pueden ser lentes o prismas o espejos, y elementos más complicados de este tipo se están usando en interconexiones, en fibras ópticas o para enfocar la luz en concentradores solares, por ejemplo. En otra área, digamos, se están usando en realidad aumentada, lo que se llama realidad aumentada, se están haciendo especies de anteojos donde se usan hologramas tanto para guiar la luz o para concentrarlas en los ojos, y lo que permiten ver es una imagen, además de la escena que uno está viendo, de la escena real, digamos, una escena proyectada sobre el espacio. Y esto sirve, por ejemplo, para aviación o para conducir automóviles, que se están diseñando los primeros autos que tengan este tipo de realidad virtual o realidad aumentada en la construcción. Cada vez aparecen más aplicaciones. Cada vez aparecen más. Otra aplicación también bastante reciente y de interés es el tema de memorias holográficas. Bueno, se están, digamos, el mayor desafío es desarrollar los materiales para los cuales generar la mayor cantidad de información posible al ser almacenada. Y se está hablando de perspectivas de almacenar un terabyte de información. Es decir, un millón de millones de bytes de información en un holograma tridimensional. Y después, hay la otra aplicación muy conocida, es la de seguridad. Es decir, stickers de seguridad o figuras de seguridad que podemos ver en credenciales, en carnes, digamos, o podemos ver en tarjetas de crédito o en billetes. Exacto. Bueno, y a propósito, también hay aplicaciones que tienen que ver con el entretenimiento. Vos sabés que, y esto es un informe que es interesante porque una de las figuras de la canción en Japón es un holograma, y lo vamos a ver. Gracias a las nuevas tecnologías, la cantante más famosa de Japón, Hatsune Miku, triunfa en el mundo entero. Sin embargo, tiene una curiosa particularidad. Hatsune Miku no es real. Es un holograma en tres dimensiones creado por la empresa Krypton Future Media. Pese a ser una mera proyección de luz que representa un personaje manga estereotipado, que es la artista nipona con más éxito en la actualidad, y viene generando millones de dólares en ingresos. De hecho, ha conseguido estar en el número uno de éxitos musicales en Japón, vendiendo miles de discos. Además, realizó giras en donde llenó cientos de estadios. Hatsune Miku se ve como una chica de 16 años que mide 1,58 y pesa 43 kilos. Se viste con minifaldas muy cortas y botas muy altas, y tiene una larga melena de color azul turquesa. Su nombre significa primer sonido del futuro, y nació en el año 2007 como una aplicación de un programa de voz artificial para que los usuarios crearan sus propias canciones. Luego, para hacerla más atractiva, su empresa creadora combinó esa voz con la imagen de una chica de Comic Manga, generando un éxito instantáneo. En el año 2014, Lady Gaga la contrató como telonera para la primera parte de su gira Art Pop. Hatsune Miku, un holograma, provoca la misma pasión que cualquier cantante del mercado adolescente, y es considerada todo un fenómeno. Mirá vos, bueno, y ahora queríamos saber un poco más con respecto a los hologramas, y estamos con un amigo Javi, bienvenido, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos trajiste? Bueno, ya acá estamos viendo algo. Acá un invento muy loco que hice el año pasado, y lo que creé es, con aire... Ah, es el holograma de Chucho. Yo pensé que Chucho en sí mismo era un holograma, el que venía acá no era él, pero sí. Mirá, mirá, ¿dónde está? A ver, ahí está. No, no lo volteé, pobre Chucho. Ahí, ahí está. Lo podemos tocar directamente. Quiere esquivar, ¿viste? Quiere ser Ticolino Oloche, pobre. Sí, sí, sí. Bueno, contame cómo es esto. Esto es como una pantalla virtual que se hace. Es una pantalla virtual, sí. Lo que hicimos fue juntar, o sea, esto es aire, y ¿qué hacemos? Calentamos por un lado el aire y por el otro lado lo enfriamos. Entonces, por un par de tubos lo pasamos y lo juntamos y generamos una micro nubecita, ¿no? Micro partículas que se van juntando y eso se va levantando en el aire, y eso genera una pantalla. Y con aire común lo que hacemos es aplanarlo y generar una pantalla. Después, acá pudimos lograr mostrar el holograma que está él, para hacer teleconferencias, ese tipo de cosas, para hacer cosas de merchandising y todo eso. Pero bueno, la aplicación también tiene su parte, digamos, holográfica, ¿no? O sea, o pseudo-holográfica, que si vos tenés, ponerle un dinosaurio en 3D, vos, aparte de poder tocarlo como Tony Stark y girarlo, rotarlo, agrandar, tocar, jugar, así como Tony Stark, vos lo podés ver de un costado y del otro. De todos lados. De todos lados. 360. A diferencia de las pirámides holográficas, que es una proyección plana, yo construí un motor tridimensional, el cual te detecta vos en la posición donde estás y reacciona a tu movimiento y se autoajusta a la posición. Entonces, en esa pantalla plana, yo cambio el objeto tridimensional en base a la posición de tu persona. Bueno, eso no tiene nada que ver con esto de la pantalla, esto de lo caliente y lo frío del aire, ¿no? Esa es la tecnología que estamos usando para poder, ¿cómo se llama?, representar una imagen en el aire explotante así sin... Bueno, obviamente quiero decir que tiene esto que contaba esta mini pantalla y detrás hay un proyector, ese que refleja la imagen donde lo vemos a Chucho haciendo morisquetas. Perfecto. Y está bueno porque Chucho para muchos es puro humo, así que esto sería un poco la definición de Chucho en general. Perfecto. Bueno, esto lo hace con Virtual Dreams, ¿no? Sí, sí, sí. Desarrollamos estas tecnologías, videojuegos y también ahora estamos, desarrollamos un sistema para gente no vidente, para que pueda desenvolverse en la vía pública que, bueno, nada, está muy bueno y... Otra de las aplicaciones que decíamos recién de utilidad y funcionalidad, un práctico para alguien, en este caso para los no videntes. Y me gusta cómo te relacionamos, siempre buscamos algo para relacionar los dos temas. Hablamos de vikingos, estás muy vikingo vos. Sí, a mí me llaman vikingo, en la Facu me llamaban vikingo. Sí, no te digo. Nos vamos a traer un vikingo para hablar del programa. Y está Javier. Claro. Increíble esta producción. Sí, sí, sí. Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, ¿eh? Ya estamos. Y aquí estamos ya para la despedida. Tenemos conclusión. Entonces, sobre los dos temas comenzamos por Caro. Hablamos de vikingos y se le dice estrictamente vikingos a aquellos hombres nórdicos que salían de expedición a los mares para explorar, comercializar, contrabandear y, por supuesto, también conquistar. Medían de promedio 1 metro 70. Usaban lino y lana y no usaban cascos con cuernos como se creían. ¿Y qué es un holograma? Preguntamos, bueno, un holograma es un registro completo del objeto que contiene codificada la información de la fase. Y vimos un ejemplo acá maravilloso con Chucho Baila. Es así, bueno, maravilloso. Un ejemplo. Sí, sí, sí. Gracias por haber venido. Un placer, ¿eh? Y a todos los invitados que estuvieron ahí con nosotros. Nos vamos a ir, obviamente, con un holograma. Un holograma del 2014 en Las Vegas, en los premios Billboard. Allí se trajo a la vida otra vez a Michael Jackson. Fue increíble lo que pasó, lo compartimos y nos reencontramos en otro momento. Muchísimas gracias por estar allí. Chau. Chau. Chau.